Estamos aquí muy contentos en un programa más de Visión Est con los chicos de la técnica número 56 aquí en el Auditorio Nacional transmitiendo simultáneamente en DGES TV y DGES Radio. Chicos, bienvenidos, gracias por venir. ¿Me podrían ir diciendo sus nombres, por favor? Wendy. Itamar. Itamar. José Manuel. Diego. Ok, no alcanzo, pero bueno. Ellos son de chicos que trabajan en un proyecto que se llama GLOB. ¿Me podrían platicar acerca de todas las actividades que hacen en la escuela, con la temperatura, el ambiente? Bueno, nosotros manejamos un proyecto que se llama Protocolo de Atmósfera, donde las nubes que hay en nuestra comunidad las comparamos con una tabla de nubes y así podemos saber su nombre. También manejamos lo que es la precipitación. Esta la medimos por medio del pluviómetro y registramos el número de días en que se acumuló la lluvia. Además, anotamos en la bitácora de GLOB la cantidad de agua que hay en el pluviómetro y también tomamos una muestra del agua de la lluvia para ver su acidez. Y esto lo hacemos con el papel pH, comparando el color que tiene con el indicador de acidez. ¿Qué maestro los va asesorando en el transcurso de todo este proceso? La maestra Olimpia y el maestro Héctor. La maestra Olimpia y el maestro Héctor. Ok, ¿y qué hacen acerca de los cambios climáticos? ¿Cómo lo estudian? ¿Cómo lo analizan? ¿Con qué profesor trabajan en esto? Bueno, trabajamos con el profesor Héctor en la temperatura, lo que sería la mínima y la máxima. Se miden a través de dos diferentes, de un termómetro de mínima y de máxima. Y hay otro en el cual se mide la temperatura actual. Los datos se capturan en una bitácora y son enviados por medio de un correo electrónico. También en esta misma bitácora anotamos el tipo de nubes, la precipitación, lo que sería la materia que utilizamos y los protocolos. ¿Cómo hacen todo este protocolo? Sí, ¿cómo van haciendo? Antes de salir al aire me comentaban de que, por ejemplo, clavaban unas estacas en la tierra y hacían algunas mediciones, tomaban muestras de la tierra. Pues, primeramente lo que hacemos para colocarlo es poner una estaca y después medir un metro hacia el norte, un metro hacia el sur, un metro hacia el este y un metro hacia el oeste. Y ahí ponemos una estaca y después entre el norte y este ponemos uno, que sería el noroeste, sureste, surnoeste y sureste, en los cuales por mensualmente sacamos tres muestras. Una de profundidad de 5 y 10 centímetros, tanto de temperatura como de tierra y las de la tierra, las llevamos al laboratorio, las pesamos, las metemos al horno por 24 horas a 95 grados y pasadas las 24 horas las volvemos a pesar y obtenemos y determinamos la humedad perdida. ¿Cuál es la función que realizas tú en este proyecto? El perfil de suelos. En el perfil de suelos cavamos un agujero de un metro por un metro cúbico. Esto es para ver algunas de las capas de la tierra. También tomamos tierra entre nuestros dedos con un poco de agua destilada para poder ver el tipo de partículas que hay. La primera partícula, que es la pequeña, es de arcilla, la segunda es de limo y la tercera es de arena. ¿Cuál sería lo más laborioso o lo que les lleva un poco de más tiempo? ¿En dónde invierten o se tardan un poquito más? Bueno, pues sería el patrón de estrella porque, bueno, sería más el patrón de estrella porque necesitamos de la cooperación de todos y se invierte más trabajo, es más tiempo y un poco más de dedicación porque, como decía Wendy, tenemos que medir, tenemos que pesar la tierra, luego volverla a pesar, hacer ciertas operaciones para sacar un porcentaje de lo que se perdió. Eso sería lo más laborioso para nosotros. Y todo lo contrario, ¿qué sería lo más fácil? Lo primero que dicen, yo lo quiero hacer porque termino más rápido. Medir la temperatura, porque eso solamente vamos a, pues sí, a medir y lo anotamos y ya. Hablan mucho del trabajo en equipo, ¿ocupan un tiempo determinado para hacer todas estas actividades? Pues sí, porque a veces nos, como siempre nos ayudamos, siempre a veces acabamos más pronto. Pero hay veces que nos tardamos más porque nos impiden cosas en la tierra, como por ejemplo son las piedras. De la técnica número 74 nos están mandando saludos a los chicos de GLOB, siempre interesados por el medio ambiente. Muchas gracias por estarnos viendo y por estarnos escuchando en DGES Radio y en DGES TV. Y bueno, ojalá que nos manden otros comentarios mientras nosotros les mandamos un saludo muy caluroso a todas las escuelas secundarias técnicas hermanas. Y bueno, sigamos platicando de todos estos proyectos. ¿Cuánto tiempo más o menos se tardaron en aprender, a realizar estas labores con precisión? O sea, que a lo mejor tenían al...